Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, ¡Es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡Tranquilícense y no teman, soy yo! Entonces le dijo Pedro, ¡Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua! Jesús le contestó, ¡Ven! Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, ¡Sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, ¡Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios! Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, ¡Santo y Divino Espíritu! Lléname plenamente ¡Lléname plenamente! De tu luz ¡De tu luz! De tu sabiduría ¡De tu sabiduría! Así sea. Así sea. Siéntense un momentico. Queridísimos hermanos, Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús reclamándole a sus discípulos que no tenían fe y segundo, hoy Jesús nos invita a no tener miedo. Pero me llama la atención porque la Biblia dice ¿Por qué tenían miedo? Es curioso. Pero si la Biblia dice que por eso era que tenían miedo, nos está retratando a todos ustedes y a mí ¿Por qué tenemos miedo en la vida? Dice que tenían miedo porque creían que Jesús era un fantasma. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Y por qué no creían en Jesús? ¿Por qué pensaban que Jesús era un fantasma? Dos cosas. Jesús dice no tengan miedo y Jesús dice ¿Por qué dudaron? Pero las dos cosas están centradas por la idea, el concepto que ellos tienen de Jesús que es un fantasma. Cuando usted cree que Jesús es un fantasma usted tiene miedo. Cuando usted cree que Jesús es un fantasma usted no tiene fe. ¿Y qué significa creer que Jesús es un fantasma? Creer que Jesús es un fantasma es la fe de mucha gente que no está convencido que Jesús es Dios. Creer que Jesús es un fantasma ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es algo incluso por un lado, por un lado primero un fantasma es algo que que mete miedo. Un fantasma es algo que viene más bien del diablo. Cuando los apóstoles creen que Jesús es un fantasma que está diciendo que están viendo a Jesús como si fuera más bien algo malo ¿Por qué? Porque a la gente cree más en lo malo que en lo bueno. Cuando usted cree más en lo malo que en lo bueno entonces Jesús pasa a ser un fantasma. Segundo ¿Qué es un fantasma? Algo que no existe realmente algo que no existe. y que la gente o se inventa o que la gente ve pero sin existir o que viene a atormentar. Y quiere decir entonces que la fe de mucha gente es como la de los apóstoles creer que Jesús es un fantasma algo que no existe y que la gente se inventa y que si existe es algo que asusta es algo que da miedo es algo que no como que no no vale la pena estar cerca de él. Nosotros tenemos que corregir nuestra fe. Hoy Jesús invita a los apóstoles a corregir su fe ellos tienen fe en Jesús sí pero tienen una fe errada equivocada de Jesús y ustedes van a ver que Jesús le va a pedir a los apóstoles que purifiquen su fe y ellos al final van a creer pero cuando pasan por una prueba vamos a ver el evangelio el evangelio de San Mateo 14 22 al 33 quiera leer bueno lea lo desde el 22 en seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud Jesús quiso que los apóstoles se fueran a la barca él mismo les invitó a montarse a la barca que se fueran allá Jesús quiere que pasemos por esa experiencia despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario observan cuál es el problema por qué dudaban los apóstoles otra vez lo último que leyó por qué dudaban porque tenían miedo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario dos cosas o tres una ya era oscuro dos las olas azotaban la barca tres el viento estaba en contra entonces era cosa para tener miedo era cosa para dudar era cosa para estar asustado y eso y eso es precisamente lo que a usted y a mí nos pasa estamos en pleno siglo XXI donde el mundo está en tinieblas está oscuras estamos en pleno siglo XXI donde las olas del mar nos sacuden usted no ha visto ahorita sacudir la iglesia que el diablo está sacudiendo la iglesia y la gente dice se acabó la iglesia todo se va a destruir ahorita por ejemplo viene el signo de la sinodalidad y la gente dice se acabó la iglesia se destruyó todo con eso porque eso va a ser un desastre los profetas del desastre dicen todo eso claro claro que sí tienen razón ¿por qué? porque las olas sacuden la barca ahorita con el nuevo orden mundial con la ideología de género y con toda esta cosa de ideología que la gente pura ideología pura pura tontería que se le mete en la cabeza pues llama ideología algo que no es científico algo que no es real es pura ideología pura idea pura idea se le mete la idea en la cabeza y ellos quieren hacer de la vida una idea quitando la ciencia quitando la fe quitando a Dios y esas ideologías sacuden la barca sacuden el mundo sacuden la iglesia y luego cuando usted quiere vivir la fe cuando usted quiere buscar de Dios cuando usted quiere leer la palabra cuando usted quiere vivir los sacramentos cuando usted quiere ser santo va a encontrar el viento en contra o sea estamos viviendo exactamente lo que Jesús nos retrató aquí en esta en este pasaje la escritura una iglesia en medio de la densa oscuridad del mundo una iglesia zarandeada por las olas atacada por los evangélicos atacada por los ateos atacada por los malos católicos atacada por los escándalos atacada por el nuevo orden mundial atacado por los mazones atacado por los iluminatis atacado por la secta satánica por los santeros por los avalados por los brujos es una zarandeada las olas del mar el viento en contra ustedes dan cuenta que ahorita a nivel mundial el que hable de Cristo fíjense usted ahorita en España si delante de una clínica abortiva donde se matan niños miles de niños diarios si a ustedes lo encuentran con un rosario al frente allá en la en la carretera en la carretera al frente de una clínica abortiva por el hecho de tener el rosario aunque usted no esté haciendo nada o aunque usted esté así concentrado usted va preso porque está prohibido hacer oración está prohibido incluso aunque usted esté solito mentalmente allí hablando con Dios viene la policía y lo mete preso el viento está en contra nadie puede decir nada a ver que los obispos que los curas comiencen a hablar diciendo que esto la ideología de género es un pecado que hombre con hombre mujer con mujer es un pecado a ver si no está el viento en contra digan que no a matar a los niños en el vientre de la madre a ver si el viento no está en contra el viento está en contra y eso hace temblar a la gente por eso hay curas asustados como Pedro y los apóstoles por eso hay obispos asustados por eso hay cristianos asustados como los apóstoles porque la cosa no está fácil la cosa está difícil esto con el comunismo que está agarrando toda América Latina y que quiere invadir el mundo también la gente está asustada ciertamente las olas pegan el viento en contra una densa oscuridad hay razón pero ojo que la razón esto no es motivo según Jesús Jesús dice que eso tiene que suceder el motivo es la falta de fe porque dudaste hombre de poca fe y porque dudaron porque no sabían quien era Jesús y pensaban que era un fantasma pon cuidado mas a la cuarta vigilia de la noche noche oscuridad la noche del mundo Jesús vino a ellos andando sobre el mar vean ustedes en medio de la oscuridad en medio de las olas que estaban asustando a los apóstoles los vientos en contra Jesús sereno sereno ni siquiera en la barca nada solito como si nada estuviera pasando caminando sobre el mar dueño y señor del mundo tranquilo como si nada Él es poderoso mientras aquellos están temblando de miedo Él está caminando sobre las aguas sin hundirse ahí está el poderío de Dios que mientras el mundo se hunde que mientras el mundo está acabando se destruyendo en una densa oscuridad con la ideología si existe y como está sereno tranquilo caminando con todo su poderío que nadie puede tener superando todos los obstáculos vientos en contra superando las olas del mar Él camina como si nada pasara el poderío de Dios la grandeza de Dios a pesar de que el mundo esté como esté Dios no ha perdido su poder Él sigue siendo Dios Él es el todopoderoso Señor del universo pero los apóstoles por el miedo que tenían en vez de ver que era Jesús yo lo veo yo veo caminar sobre las aguas y digo ese tiene que ser Jesús porque nadie puede caminar sobre las aguas ese tiene que ser Dios eso no lo puede hacer un hombre eso no lo puede hacer nadie ese tiene que ser Dios pero ellos no pensaban que era Dios pensaban que era un fantasma ahí está el problema veanlo ahí está el problema el problema de nuestra fe es que no conocemos a Jesús no conocemos que es el que camina sobre las aguas a pesar de las olas a pesar del viento en contra o sea no sabemos que es el todopoderoso y tenemos una idea de Jesús errada equivocada es un fantasma no es un fantasma es una idea Jesús no es una idea es una imagen no es una imagen es algo malo Jesús no es alguien malo Jesús es alguien bueno y viene a salvarnos viene a nosotros está con nosotros en medio de la tormenta en medio de la prueba tenemos que mantenernos hay una canción que dice aun en la tormenta aun cuando arrecí el mar te alabo te alabo en verdad no me importa la tormenta no me importa la prueba no me importa el viento en contra no me importa la noche oscura lo que me debe importar es saber quien es Jesús lo que me debe importar es saber que el es el todopoderoso capaz de caminar sobre las aguas pero hay que arrancar la idea que tenemos de Jesús quiten la idea a nosotros nos hicieron creer en un Dios idea Dios no es una idea a nosotros nos hicieron creer en un Dios imagen Dios no es una imagen por eso cuando Moisés le pregunta a Dios y cual es su nombre y Dios dice yo soy el que soy que significa yo no puedo ser abarcado por un nombre yo no puedo ser abarcado por un concepto yo no puedo ser abarcado por una mente yo estoy por encima de la mente ustedes saben lo que le pasó a la ranita cuando un día se acercó a la laguna la ranita siempre estaba en la laguna bañándose y un día se fue a buscar gasolina a comprar gasolina y entonces le tuvo que hacer cola bastante llegó cansada la pobre ranita y asoleada como cuando uno tiene que hacer cola para echar gasolina fatigada y quería bañarse en la laguna y cuando llegó a la laguna a bañarse encuentra un elefante y el elefante estaba metido en la laguna y la ranita se para muy seria y le grita al elefante señor elefante sal de ahí y el elefante le dice y para que quiere que yo salga y le dice la ranita salga y cuando salga yo le digo para que quiero que salga el elefante le dice no señor yo de aquí no salgo hasta que usted no me diga para que quiere que salga yo estoy muy cómodo aquí la ranita vuelve y le dice señor elefante sal de ahí y le dice el elefante pues señora rana estemos claros hasta que usted no me diga para que quiere que yo salga yo no saldré y le dice la ranita por favor señor elefante salga y a lo que usted salga yo le digo para que y el elefante vio la humildad y que la ranita ya casi lloraba y el elefante está bien está bien yo voy a salir y sale el elefante del río y cuando sale la rana le dice ahora vuelves a meter el elefante no señor usted me dijo que saliera y que al salir me iba a decir para que me hizo salir y el señor elefante que yo quería ver si usted tenía mi traje de baño puesto como iba a caber el elefante en el traje de baño de la ranita imposible oye Dios es más grande que un elefante Dios no cabe en esta cabecita que tenemos aquí en este pensamiento Dios está por encima de esto querer abarcar a Dios con nuestro pensamiento es un error nos equivocamos pensamos que es un fantasma tenemos una idea por eso San Agustín decía lo único que puede pensar de Dios es que es tan grande tan grande tan grande tan grande que no puede ser abarcado por nuestra mente es que es tan grande tan grande tan grande que con su sola palabra dijo hagas el sol la luna y las estrellas el universo entero y todo se hizo listo cuando usted va a orar quite la cabeza esa idea de cómo será Dios quítese eso quítese la idea de Dios simplemente sepa que Él existe está en todas partes todo lo sabe todo lo puede todo lo ve y ahí usted comienza a quitar la idea de que Dios es un fantasma Él es el todopoderoso es el grande es el santo de Israel y nosotros tenemos que aprender a creer en ese Dios grande y poderoso la Biblia entonces nos presenta no me pierda ahí ahorita vamos para acá la Biblia nos presenta ese Dios grande y poderoso de muchas maneras por ejemplo miren ustedes que los apóstoles no sabían quién era Jesús y pensaban que era un fantasma pero resulta que en Mateo capítulo 9 versículo 27 vamos a encontrar dos dos ciegos creo que eran ciegos que se acercan a Jesús y no eran apóstoles no eran apóstoles no no eran apóstoles pero tenían una fe más clara que los apóstoles escuchen vamos a ver pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo atención esto es lo que Jesús quiere saber de ustedes y de mí qué concepto tenemos de él él no es un concepto quitémoslo qué idea tenemos de él él no es una idea quitémoslo qué entonces lo que debemos pensar sobre Dios escuchen creéis que puedo hacer esto esto es la fe esto es lo que Jesús nos pide otra vez creéis que puedo hacer esto esto es lo que Jesús nos pide otra vez creéis que puedo hacer esto a Dios no le importa que usted tenga una idea de él no señor a Dios le importa que usted esté claro si Dios puede o no puede hacer lo que usted le pide eso es lo que Dios quiere que esté claro cree que puedo hacerlo usted le pide por la salud de su mamá y Dios le pregunta cree que puedo sanarla usted le pide a Dios que le ayude en un problema que tiene y este pues no no le encuentra salida la pregunta es cree que su Dios puede ayudarle que su hijo se agarró la droga agarró la prostitución agarró el mal camino y ya no hay remedio la pregunta es cree que su Dios es capaz de hacerlo convertir ustedes se dieron cuenta en la pandemia nadie se lo contó cuando todo el mundo estaba desesperado porque se iba a morir se iba a acabar el mundo que con la cuestión del tapabocas y la vacuna ustedes fueron testigos cuando yo llegué aquí que le dije mi Dios es capaz de cuidarnos y si nos enfermamos mi Dios es capaz de sanarnos se acuerda que se lo di a usted nadie se lo contó a la gente de afuera yo tengo que contarles y decirles sabe que en mi parroquia pasó esto en la pandemia en la pandemia y le decía a la gente que creyeran en Dios que Dios podía cuidarnos que Dios podía sanarnos ustedes son testigos a usted nadie se lo contó ustedes lo vivieron y cuál era el trabajo mío durante la pandemia creen que Dios puede cuidarlos y cuando estaban enfermos creen que Dios puede sanarlos esta es la pregunta que Jesús hace otra vez creéis que puedo hacer esto ahí está la clave yo creí que Jesucristo podía proteger a la Florida de la pandemia pregunto la protegió o no la protegió ustedes son testigos porque porque escucha lo que dice Jesús ellos dijeron sí señor miren la fe esta es la fe esta es la fe ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe o sea hecho se lo traduce en castellano que le suceda como creído que el mundo entero me diga si es verdad o mentira aquí está la Florida estoy en la Florida en la parroquia donde vivimos la pandemia y ustedes pueden decir si es verdad o mentira sucedió como creímos aquí en la Florida creímos que Dios podía protegernos que Dios podía sanarnos que Dios podía cuidarnos y así sucedió porque esa es la fe pero los otros países y los otros pueblos incluso muchos curas en medio de esa oscuridad de la pandemia en medio de esas olas que golpeaban y ese viento en contra que decían eso es imposible todo el mundo se va a morir usted y yo tomamos la decisión de creer que Dios era poderoso que podía caminar sobre las aguas pero el mundo creía que Dios era un fantasma al punto que cerraron las iglesias al punto que dejaron de orar de buscar de Dios ¿por qué? porque ese Dios que ellos tenían en la cabeza era un Dios fantasma un Dios que no existe un Dios mentira un Dios falso en todo caso un Dios que asusta y mata y por eso la gente no iba a comulgar y la iglesia la cerraron porque hasta los curas y los obispos creían en un Dios fantasma pero es que lo está diciendo la Biblia los apóstoles también creían que Dios era un fantasma pero ustedes y yo hicimos el esfuerzo de creer que Dios no era un fantasma que Dios podía caminar en medio de la pandemia y nosotros podíamos caminar con él y pasar y eso y pasar la pandemia y decir nuestro Dios es grande y poderoso o decir como Pedro la Florida ¿qué fue lo que pasó en la Florida? en la Florida ¿qué hicimos nosotros? en medio de la pandemia decirle Señor si eres tú haz que camine sobre las aguas y la comunidad de la Florida caminó sobre las aguas pregunten cuánta gente murió en San José Bolívar en Keniquea todos los alrededores y aquí qué maravilla caminamos sobre las aguas por una chispa de fe porque Jesús nos pregunta ¿crees que puedo hacerlo? y nosotros le dijimos sí Señor yo creo que puedes hacerlo tú no eres un fantasma necesitamos gritarle al mundo porque ustedes la Florida son semillero de fe ustedes tienen una fe que se tiene que exportar al mundo entero y tenemos que decirle al mundo que nuestro Dios no es un fantasma que nuestro Dios está vivo que es capaz de caminar sobre las aguas aunque el viento esté en contra aunque las olas le peguen el mundo perdió la fe en ese Dios el Dios del mundo ya es un Dios chiquito ya es un Dios más bien fantasma que asusta cuando vieron cuando vieron a Jesús en el agua ¿qué pasó? y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma le dio miedo se asustaron con Dios se asustaron y era un fantasma y dieron voces de miedo y dieron voces de miedo perdón digan si no es el retrato mismo de los cura y obispos ante la pandemia voces de miedo cierren las iglesias porque todo el mundo se va a morir Jesús va a contaminar a todos y ustedes comulgan Jesús lo va a matar a todos un fantasma no fueron esos los gritos que escucharon de los curas y de los obispos cuando deberían ser los primeros en decirle al pueblo nuestro Dios camina sobre las aguas aunque el viento esté en contra aunque las olas peguen aunque estén en medio de la oscuridad esos obispos que tenían que fortalecer la fe esos curas que tenían que fortalecer del pueblo la fe del pueblo gritaron asustados es un fantasma lleno de miedo oh no y hoy se pueden molestar conmigo al escuchar esta predicación pero igual que Cristo nos reclamó hoy nos reclama hombres de poca fe porque dudaron cuando el mundo necesitaba hombres de fe que le dieron una palabra de aliento y porque no lo hicieron cuando tuvimos la oportunidad de gritarle a los ateos y de gritarle al mundo en medio de la oscuridad nuestro Dios es capaz de caminar sobre las aguas porque es el todopoderoso a el no le importan las olas que le peguen ni el viento en contra el es el todopoderoso necesitamos tener la fe en ese Dios ese es mi Dios ese es el Dios que mi padre me formó ese es el Dios que mi padre me enseñó y mi madre me enseñaron ese es el Dios que quisiera enseñarles a ustedes ese es el Dios que yo quisiera que el mundo conociera pero que el mundo no conoce hoy yo quiero que sepan que ese Dios todavía existe está vivo es el mismo ayer hoy mañana y siempre cuando lo vamos a creer no vamos a morir y no vamos a apostar como Pedro Pedro cuando él pega el grito y eso le dice a ellos ellos gritan de miedo pensando que es un fantasma vean a Pedro sigan pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú mándame que yo vaya a ti sobre las aguas vean ustedes vean que Pedro quiere Pedro dice yo no tengo fe en mi mente está un concepto de Dios es un fantasma en mi mente me cuesta creer que Dios sea capaz de caminar sobre las aguas que sea capaz de ser el poderoso de hacer cosas milagrosas de estar por encima de la naturaleza de ser el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob pero Pedro dice lo que debemos hacer nosotros queridos hermanos del mundo entero no importa lo que haya pasado no importa que haya dudado no importa que la pandemia que fue ese termómetro para medir la fe la esperanza y el amor y apareció por el suelo de todos los cristianos esa fe esa esperanza y el amor no importa que haya fallado en esa época lo importante que haga como Pedro Pedro falló pensó que era un fantasma y gritó de miedo como todos como todos ahorita en la pandemia pero entonces Pedro dice ya va un momentico Jesús me dice no tengan miedo soy yo Jesús me está invitando a creer en Él a conocerlo a confiar en Él pues yo voy a comenzar a creer entonces Pedro dice aquí está la aquí está la clave Pedro dice si eres tú mira, mira, mira si eres tú el pobre Pedro todavía sigue dudando no estoy seguro que sea Él no estoy muy convencido pero quiero creer eso es lo importante el querer creer hay que cultivar la fe hay que cultivarla yo quiero que ustedes y yo aprendamos hoy a hacer semillero de fe aquí estamos por sembrar más café y que estamos haciendo haciendo semillero de café de semillas matica de café sembrar la matica para que nazca y crezca y poder sembrar en otro lugar vamos a cultivar la fe hacer un semillero de fe la florida tiene que ser un semillero de fe pero los hogares los hogares deben ser un semillero de fe las iglesias deben ser un semillero de fe la catequesis debe ser un semillero de fe los grupos de apostolados deben ser un semillero de fe como Pedro le dice, si eres tú mira, 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 manda manda yo quiero creer en tu palabra, manda manda significa, lo que tú digas yo creo, voy a comenzar a creer en la palabra, manda ahí está la palabra otra vez, lea a lo ver, si eres tú entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú, mándame ahí pero entonces quiere cultivar la fe a través de la palabra de Jesús mándame que yo vaya a ti sobre las aguas mándame y él dijo ven listo, Jesús le dice ven y Pedro comienza a ejercitar la fe a creer en la palabra de Jesús que le dijo ven las olas no se habían calmado el viento todavía estaba en contra la oscuridad todavía existía pero pero quiso cultivar la fe creyendo en la palabra de Jesús que le dijo ven ahora cuando Pedro cree en la palabra de Jesús que le dice ven no solamente perdió el miedo de las olas no solamente perdió el miedo al viento en contra que hizo Pedro y descendió Pedro de la barca andaba sobre las aguas escucharon cuando Pedro comenzó a creer en la palabra de Jesús que le dijo ven Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar como si estuviera en tierra firme sobre el mar ese es el reto que Dios te hace y el reto que Dios me hace comenzar a tener un semillero de fe en tu vida en tu hogar en tu familia en tu comunidad un semillero de fe creyendo en la palabra y al creer en la palabra las olas todavía seguían dando el viento en contra pero Pedro creía en la palabra y se lanzó quien de ustedes hubiese lanzado en medio de tantas olas del viento en contra noche oscura el temor todavía estaba pero había algo que se llama la fe y eso es lo que yo quiero resaltar hoy la fe es no que se acabaron las tormentas las tormentas existen se acabaron los vientos en contra las olas que sacuden la barca eso no se van a acabar nunca siempre van a existir entonces que es la fe la fe es creer en la palabra de Dios a pesar de que las olas peguen a pesar de que el viento está en contra yo apuesto a Dios yo confío en Él en su palabra el mejor ejemplo la pandemia a pesar de que los curas decían hay que cerrar las iglesias hay que dejar que la gente se muera sin confesión los doctores los sabios doctores científicos decían el que no se vacune el que no se ponga la bala el tapabocas se va a morir y va a contagiar a la familia se va a morir la familia entera se va a morir el pueblo yo dije mi Dios donde quiera está y es poderoso yo no creo en los hombres yo creo en Dios apuesto a Dios olas en contra olas que atormentaban vientos en contra noche oscura tenemos la oportunidad de cultivar la fe Dios no quiere que usted y yo muramos sin creer en el Dios verdadero en el todopoderoso Dios quiere que usted y yo tengamos confianza plena que hay pruebas y tormentas no hay problema ¿cuál es el problema? Dios está conmigo Dios y yo mayoría aplastante no tengo ningún problema debo comenzar a caminar Pedro Jesús le dijo ven ahí está la palabra ¿qué hago? ¿me lanzo o no me lanzo? la palabra dice ven la palabra de Dios me dice ven pero ¿me bajo de la barca al mar? lo más seguro es que me hunda la ciencia me dice que me hundo la lógica me dice que me hundo la razón me dice que me hundo pero la fe me dice que no me hundo que él es capaz de hacerme caminar sobre las aguas y Pedro se dio el lujo que nadie se había dado bajo y caminó sobre las aguas listo porque se entró la mirada no en las olas no en el viento sino en la palabra de Dios que decía ven ven miró a Cristo y escuchó su palabra y se fue en dirección a Cristo esa es tu fe esa es mi fe pues si no lo es vamos a ejercitarnos pero ¿qué pasó? la Biblia dice entonces la Biblia dice que a ver antes de mostrarle que dice allí vuelva allí Mateo 8 2 en San Mateo 8 2 no viene a decir otra vez de nuevo ¿cómo es que Jesús quiere que creamos? Jesús le dice a los apóstoles ¿por qué dar un hombre de poca fe? pero en Mateo 8 2 Jesús dice ¿cómo debe ser nuestra fe? escuchemos y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme ¿cómo es la fe de este leproso? mirenla otra vez Señor si quieres puedes limpiarme ¿cómo es la fe de este leproso? otra vez Señor si quieres puedes limpiarme la fe la fe de este leproso es una fe firme él está la lepra ya no tiene remedio la ciencia decía que no tenía remedio no tenía solución los doctores lo desahuciaron era leproso ya no había solución tenía que andar con una campanita diciendo soy leproso soy leproso para que toda la gente se apartara de él para que no se contagiara pero él llega ante Dios y él le dice Señor miren la fe si quieres tú puedes hacer eso y mucho más si solamente dijiste hágase el sol y el sol se hizo dijo hágase las estrellas y las estrellas se hicieron dijo hágase la tierra y la tierra se hizo dijo hágase las plantas hágase los animales y todo se hizo Señor si quieres esta es la fe firme esta es la fe sólida esta es la fe verdadera esta es la fe que hace falta en el mundo si quieres puedes curarme o sea no dudo de tu poder tú lo puedes todo 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 yo estoy convencido ciento por ciento esa es la fe que Dios quiere que tú tengas y que yo tenga pero esa no es la fe que tenemos esa no es la fe que tiene el mundo esa no es la fe de los curas esa no es la fe de los obispos esa es la fe que Dios nos pide en la palabra de Dios pero estamos fallando por eso Jesús reclama hoy hombres de poca fe porque dudaron ¿a quién? a sus apóstoles igualmente que hoy le reclama a los obispos hombres de poca fe porque dudan a los curas hombres de poca fe porque dudan a los laicos hombres de poca fe porque dudan pero este este leproso no tenía duda la lepra era seguro que iba a morir como el que le daba coronavirus y el que dijo si tú quieres puedes curarme y que dijo Jesús Jesús extendió la mano y le tocó Jesús extendió la mano y le tocó vean vean diciendo quiero se limpio diciendo quiero diciendo quiero o sea que el dios del el dios en que creía el leproso era el dios todopoderoso si quiere puede limpiarme y Jesús dijo si quiero queda limpio y que si no lo hacía no era porque no podía sino porque no quería pero le sobraba poder y Jesús le dijo si quiero queda limpio y quedó curado amados hermanos a nosotros no nos han enseñado esta fe a nosotros nos enseñaron una fe superficial no nos han enseñado lo que es la verdadera fe pero ustedes pueden ver por ejemplo en hebreos capítulo once versículo leamos desde el seis en adelante para que vean ustedes como la biblia nos pide que tengamos una fe y nos pone ejemplos nos pone ejemplos de fe a ver si usted y yo caemos en ese ejercicio de fe o preferimos ser como los apóstoles quedando gritando es un fantasma Dios no puede hacer eso Dios no puede caminar sobre las aguas eso es un milagro muy grande Dios es Dios pero no puede hacer eso hasta ya no llega hasta ya no llega mi Dios ese es el problema que tenemos va Hebreos once seis pero sin fe es imposible agradar a Dios escucharon católicos obispos sacerdotes seminaristas religiosas religiosos laicos otra vez pero sin fe pero sin fe es imposible agradar a Dios a Dios no le agrada un cristiano sin fe por eso la crisis más grande del mundo es la fe falta de fe por eso el mundo se va hundiendo por su falta de fe por eso los cristianos nos hundimos cuando nos falla la fe no agradamos a Dios a Dios no le agrada un cura sin fe no le agrada un seminarista sin fe no le agrada un obispo sin fe no le agrada un laico sin fe eso no le agrada a Dios no le agrada un músico sin fe no le agrada que usted venga a misa sin fe otra vez pero sin fe es imposible agradar a Dios la palabra imposible significa imposible imposible agradar a Dios sin fe que está diciendo la Biblia vamos a cultivar la fe vamos a hacer semilleros de fe vamos a hacer ejercicio de fe que estamos esperando un día le preguntaron a San Agustín llegó un hombre y le dijo sabe Agustín que estoy perdiendo la fe y San Agustín dijo tranquilo no hay ningún problema cuando creas que no crees actúa como si creyeras y ya comenzó a creer cuando creas que no crees porque ya perdió la fe eso tiene solución pregúntese si yo creyera que haría hágalo y ya tiene fe hágalo y ya tiene fe que haría un hombre de fe haría esto hágalo ya tienes fe el problema es que no nos lanzamos no confiamos en Dios no hacemos como Pedro lanzarnos ven no nos lanzamos no apostamos a su palabra no creemos en su palabra otra vez pero sin fe es imposible agradar a Dios ahora siga porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay crea que le hay o sea que no es un fantasma que no es un mito que no es un cuento que no es una leyenda que no es una idea que no es una imagen que es un Dios verdadero que existe primero yo tengo que creer miren las partes de la fe primero tengo que creer que Dios existe que es el todopoderoso sigue y que es galardonador de los que le buscan esto significa que es el todopoderoso no solamente que Dios existe sino que lo puede todo esa es la fe nosotros creemos que Dios existe si que lo puede todo ah bueno no no si a mi hijo me le hacen mal dios yo creo que si yo le pido a Dios Dios no es capaz de sanarlo pero si lo llevo a un brujo o alguien para que me lo secreté ahí si lo sanan porque ese brujo si tiene poder eso si pero hay y el Dios suyo en que usted cree porque no le pide que lo sane no porque ah mi Dios tiene un poder chiquitico no es tan grande el poder de Dios un brujo si porque va la gente a los brujos dime porque hay católicos que van a los brujos porque su Dios es un fantasma porque tiene un Dios chiquitico en la cabeza y el Señor dice no primero tiene que creer que existe y segundo que es el todopoderoso cree que puedo hacerlo que le suceda como ha creído Señor si quiere puede curarme sigue el ejemplo de fe por la fe no cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en en que su casa se salvase entonces aquí está dice la Biblia que por la fe no fue capaz de construir el arca a pesar de que todo el mundo se reía y se burlaba de él vuelva San Mateo vamos a ver ahora cuando Pedro Jesús le dice ven camine Pedro se lanza por la palabra y comienza a caminar pero que pasa pero al ver el el fuerte viento tuvo miedo ahí está en un momento creyó en la palabra creyó en Dios pero ya perdió la mirada en Dios y en la palabra quitó la mirada en Dios y la palabra y ahora puso la mirada ¿en qué? pero al ver puso la mirada otra vez pero al ver observen que puso la mirada puso los ojos otra vez pero al ver ¿qué fue lo que vio quito la mirada en Cristo quito la mirada en la palabra y puso la mirada en que el fuerte viento ahí está el error ahí está el error cuando usted pone la mirada en el problema y no en dios usted no se sana cuando usted pone la mirada en la enfermedad y no en dios usted no mejora cuando te pone la mirada en los problemas llámese como se llame y no en dios perdió cuando te pone la mirada en dios para él nada imposible cuando te pone la mirada en dios si quiere puede sanarme cuando te pone la mirada en dios suceden milagros pero cuando usted le da la cabeza al problema al problema al problema al problema al problema y no lo pone en manos de dios usted perdió usted no tiene fe la fe para eso para que cuando me llegue el problema me llega el problema yo creo que se haga su santa voluntad en la tierra como en el cielo punto me volvió otra vez el problema porque el problema cuando uno tiene un problema una enfermedad o algo cada rato le llega le llega le llega y hay cada rato hay que decirle vete 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 yo creo en dios mi dios es grande y por qué no lo hacemos entonces llegó a pedro el pensamiento de la tempestad miró el viento fuerte tuvo miedo y cuando vio el viento fuerte claro tuvo miedo y comenzando y comenzando a hundirse y como tuvo miedo y quito la mirada en cristo de su palabra comenzó a hundirse esa es tu vida el día en que quiten la mirada de dios te hundes el día en que ponga la mirada en los problemas en la enfermedad en las cosas te hundes el mundo de hoy se va hundiendo ustedes no ven que el mundo se va hundiendo cada día cada día peor cada día peor cada día peor cada día peor por qué por falta de fe por falta de creer en cristo por poner la mirada en los problemas antes que en dios el pueblo de venezuela te crees que si los venezolanos pusiesen la mirada en dios acudieran a dios te crees que venezuela no se levantaría les sobra poder usted cree usted creen que dios no haría justicia les sobra poder pero qué pasa que la gente dice esto no lo arregló el presidente que se murió que ese era el superman ese era el eterno el comandante supremo y eterno esto no lo arregla nadie y dios es un fantasma dios una idea dios es grande pero pero es que lo que tiene venezuela ya no lo arregla nadie me captan el mundo el mundo ya estaba vuelto nada esto no lo arregla nadie esto no 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 el nuevo orden mundial se lo tragó y lo destruyó completo no lo arregla nadie que no lo arregla nadie a bárbaro no ya comenzó a hundirse el mundo se está hundiendo porque ustedes y yo no hemos puesto la mirada en cristo porque no confiamos en él que es el todopoderoso ya basta ya ya basta vamos a creer en él sigue dios es diciendo señor salvo ahí está qué es lo que debería hacer los venezolanos otra vez dar voces diciendo dios es dios es diciendo señor salvo qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos cuando vemos que venezuela se hunde se hunde se hunde se hunde comenzar a dar voces a dios poner la mirada de nuevo en él y decir señor sálvame reto a los venezolanos que me escuchan hagámoslo a ver si no si no vemos cambiar las cosas hagámoslo dejemos de maldecir dejemos de insultar y pongamos la mirada en dios y digámosle señor salva venezuela sálvanos en oración creyendo que él es el todopoderoso y puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojo aparecerá una noticia que nos alegrará el corazón y podemos decir venezuela cambió pero si no ponemos la mirada en el señor y si no clamamos como pedro cuando se estaba hundiendo si todavía andamos entonces como los como los católicos en venezuela pasivos no hacemos nada el barco se hunde mi querido capitán el barco se hunde mi querido capitán y no hacemos nada se va hundiendo pero no oramos pero no suplicamos pero no clamamos con fe puesta en dios que todo lo puede nos vamos a hundir totalmente ya es hora de levantar la fe de confiar en dios y decir que si se puede que vamos adelante con la mirada puesta en el señor señor sálvame ahora vean la respuesta de jesús que haría jesús con los venezolanos que haría jesús con los cristianos en el mundo si los cristianos en el mundo levantáramos una voz levantáramos en oración que haría cristo pongan cuidado al momento de una vez inmediatamente hizo facto otra vez al momento de una vez inmediatamente hizo facto otra vez al momento de una vez inmediatamente hizo facto jesús extendió la mano asio de él y le dijo hombre de poca fe porque dudaste lo saco inmediatamente lo saco eso no se hace no se hace esperar quiere está dispuesto a salvarlo pero pero la queja es la misma hombre hombre de poca fe porque dudaste para Dios te pedimos que aumente nuestra poca fe que podamos creer en ti no como un fantasma algo que a lo mejor no existe o algo que es malo o algo que es una idea un mito una leyenda que podamos creer en ti en medio de las persecuciones las pruebas las tormentas los vientos en contra noches oscuras que podamos mantener nuestra fe firme que no dudemos a pesar de los pesares que apostemos a ti y que cuando nos sintamos hundir volvamos a aclamar señor sálvame pues estamos seguros que tú no dejará de auxiliarnos y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos amén